Tum, 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 sábado, noche, hoy me voy de fiesta homeo prazor para evitar molestias, pa' tricolaca y un poco de crema pa' levantar flequillo que me queda, ya soy un cuarentón hipertenso, corta piedras en el riñón, la rodilla chunga y la espalda feo y me voy donde está el ambiente, ya no hay nadie de mi gente el único que queda es el dueño del bar mi trincón en la barra, mi cubata en la mano con lo bien que yo estaba, en mi casa acostado de repente pelea, dos niñas toda lía recorre todo el mundo, llega la policía la noche tortera, toda la noche en vela y pa' vea no vea, y mi piñonero espera la noche tortera, toda la noche en vela y pa' vea no vea, y mi piñonero espera la noche tortera, era y es esto ya no es lo que era, era y es la noche tortera, era y es esto ya no es lo que era, era y es el reggaetón es una tortura, no soporto a ese maluma el DJ nada más pone, es más de chunda, chunda, chunda aquí yo, por el amor de Dios, quiere cambiar ya la posibilidad esa de reggaetón tío, ponga aunque sea un tema de bonier mamá, bonier, quién es bonier pero vamos a ver, cómo que no sabes quién es bonier, chiquillo pero tú te puedes buscar, se llama DJ y no sabes quién es bonier quítate de ahí, quítate de ahí, que ya pone buena música, que ya pone la noche tortera, toda la noche en vela y pa' vea no vea, y mi piñonero espera la noche tortera, toda la noche entera mi piñonero espera, y mi piñonero espera la noche tortera, era y es esto ya no es lo que era, era y es la noche tortera, era y es esto ya no es lo que era, era y es los chavales de hoy ya no escuchan las letras solo quieren perreo, y siempre es el mismo tema el mamita ven que te quiero hacer amor y de ahí lo jode la noche tortera, toda la noche entera y pa' vea no vea, y mi piñonero espera la noche tortera, toda la noche entera y pa' vea no vea, y mi piñonero espera la noche tortera, era y es esto ya no es lo que era, era y es la noche entera, era y es esto ya no es lo que era, era y es la noche entera, era y sea lo que era lo que era ya no es Es que Gracias.